Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. Así está el hospital que Nayib Bukele prometió que estaría listo el 9 de junio. Y ahora estamos 9 de junio y el hospital no se ha terminado de construir. Bukele dijo que el 9 de junio ese hospital estaría listo. Lo dijo como hace tres meses, lo dijo. En marzo empezando, cuando empezó el coronavirus. En abril, en marzo dijo eso. Y miren, así está el hospital que Nayib Bukele prometió. Otra mentira más de Nayib Bukele, como la mentira que dijo que iba a ser un aeropuerto y un tren bala. Esta es otra promesa de Bukele. Es un robo que está haciendo Nayib Bukele. Dijo que iba a gastar 100 millones de dólares en este hospital. Y así estaba el hoyo, solo un hoyo ha hecho. Un hoyo para que se bañen las focas ahí. Yo creo que les va a hacer una piscina a las focas ahí para que se bañen. 100 millones de dólares. Dijen que ya gastó 30 millones en este hoyo. En ese hoyo que ha hecho ya gastó 30 millones Bukele. Es una promesa que hizo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Otra mentira más de Nayib Bukele, como todas las que ha hecho. Y así está el hospital, si no creenme. Así está el hoyo que ha hecho Nayib Bukele en el hospital de Cisco. Mirenme, otra mentira de Bukele. Bukele dice que los hospitales ya están colapsados ya por los enfermos de coronavirus. Que por eso dijo que iba a construir ese hospital. Ese mega hospital, el hospital más cool de Centroamérica. Por si colapsaban los hospitales en El Salvador. Pero mírenme, no hay nada. Un hoyo ha hecho nomás. Así es como les da paz a Bukele. Y aquí vamos a ver el video donde dijo el ministro de Obras Públicas que estaría listo el 9 de junio. ¿Cuándo estará terminado este? Los pabellones los vamos a tener ya habilitados el 9 de junio. Y ya el edificio en el mes de julio. ¿Julio? En julio el edificio y los pabellones en junio. ¿Julio? Julio. O sea, tres niveles. Tres niveles. Para julio van a estar terminados. Para julio van a estar terminados los tres niveles. Si es que lo estamos haciendo en tiempo récord. Bueno, ahí está. Ahí lo dijo. Dijo de que los pabellones estarían el 9 de junio. Y que ya los tres niveles estarían en julio. Entonces, ya casi estamos en julio también. Ya estamos 9 de junio. Entonces, y el hospital ese no está construido. No ha construido nada a Bukele. Ya pasaron más marzo, abril, mayo, junio. Tres meses. Digo yo, ¿para qué Bukele hace promesas que va a construir un hospital en tiempo récord? Y diciendo que es el hospital más moderno de todo Centroamérica. El hospital más grande de Centroamérica. Dijo. ¿Para qué hace esas promesas populistas si no las va a cumplir? Esa es una promesa populista de Bukele. ¿Para qué hace promesas si no las va a cumplir? Entonces, esto fue otra mentira de Bukele. Y aquí hoy el faro sacó una noticia de Bukele. Dice el faro, aunque una empresa ofreció construir los cimientos del edificio anexo de Cisco en 2.8 millones, el gobierno por medio de los procesos de compra permitió por la legislación de emergencia, contrato a otro que pedía mil, un millón más. Miren, una empresa ofreció que lo construiría por 2.8 millones, pero Bukele contrató a otra empresa que cobraba más caro, que cobraba un millón más. Esa empresa cobraba 4 millones, así que Bukele le dio el contrato a una empresa que cobraba un millón más que la otra. Para que vean cómo es la corrupción de este Bukele. Y ahí está, ve. Solo los cimientos ha construido, ve. Solo los cimientos, ve. En tres meses solo eso ha hecho. Está bien, digo, si... ¿Para qué hace promesas si no las va a cumplir? Entonces, estas son unas promesas, falsas promesas de Bukele. Y aquí está otra, ve. Y el Bukele le está entregando paquetes de comida alimenticios a una sede de Ghana. Según para que Will Salgado haga campaña con esos paquetes alimenticios. Le está dando paquetes alimenticios a los de Ghana para que hagan campaña. Esto es para Will Salgado para que haga campaña con esos paquetes alimenticios. Pagados con los impuestos de los alboreños. Así es con la corrupción de este Bukele. También los paquetes alimenticios los está entregando a los de Nuevas Ideas, a las sedes de Nuevas Ideas para que hagan campaña. Van y se lo entregan a la gente y dicen que los de Nuevas Ideas le han entregado ese paquete. Y cuando ese paquete es comprado con la deuda pública, con los millones que pidió el Bukele. Esta es la corrupción de este cabrón de Bukele. Y ahora dice Bukele que la sala de lo constitucional nos acaba de ordenar que dentro de cinco días asesinemos a decenas de miles de salvareños. Ahora dice que la sala le ha ordenado que asesine a los salvareños. La sala lo que le ordenó es que no esté tirando decretos que no sean, que sean constitucionales. Eso es lo que le dijo. Pero Bukele dice que hoy le han ordenado asesinar a los salvareños. Así se hace la víctima este Bukele. Bueno aquí les dejo este video.